El Carnaval del Callao fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2016 por la UNESCO. Es una celebración singular que involucra a todos los habitantes del poblado minero en un solo sentimiento. Soy Juan Manuel Carvajal y hoy conversamos sobre estas fiestas que vibran al ritmo del calizo. La fiebre del oro atrajo a miles de personas de todas partes del mundo a Venezuela en el siglo XIX. Franceses, corzos, ingleses y mucha gente de las Antillas Mayores se desplazaron al sur de Venezuela y fusionaron sus costumbres y tradiciones con las locales. De ese crisol se formó el Callao y su Carnaval, cuyo calizo es una expresión autóctona, pues aunque no se niega su influencia antillana y africana con el tambor, también adquirió un matiz propio con el cuatro venezolano en la guitarra y la percusión dulce. El Carnaval del Callao se diferencia de otros del mundo por su carácter participativo. La gente no solo puede observar las comparsas en las que desfilan coloridos disfraces y hay música, sino que pueden sumarse y entregarse al ritmo. Tiene además personajes emblemáticos como las elegantes madamas, los diablos protectores de la comparsa, el minero, los mediopintos y hasta las fantasías. Personajes como Isidora Agnes, La Negra Isidora, Lulúa Santa, Kenton San Bernard, Clotilde Billings, Miguelina Conde, Humberto Wallace, Carlos Small y Cecilio Lazar, entre otros, fueron grandes impulsores del carnaval desde los años 60. Las fiestas se han popularizado y son el emblema del Estado Bolívar. Nadie puede negarse a bailar el calipso. La responsabilidad recae en cultores y en los mismos pobladores de perpetuar esta tradición para que cada año se mantenga viva. Esto fue Crónicas Guayanesas, un espacio para la historia, la cultura y la memoria del Estado Bolívar junto a sus protagonistas. Es un segmento de En Perspectiva por Onda 97.3 FM, La Superestación. Y fue posible gracias a Juan Manuel Carvajal en la locución y producción de este segmento, Darimar León en la locución de En Perspectiva y Víctor Rojas en la producción y edición de este programa.